Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra República Argentina estará afectada por un sistema de baja presión sobre el sector del NEA y también sobre el sector central, lo que motivará tormentas y chaparrones hacia mitad de semana y comienzo de la próxima. Después de este fin de semana largo, si ven las temperaturas adecuadas para la época del año, entre 17 y 19 grados la mínima, la máxima entre los 34 y 36 grados disminuirán entre los 25 y los 28 grados entero. El sector patagónico, en la parte centro-oeste patagónica, también tendrán dos perturbaciones con acumulados de milimetraje entre 15 y 35 milímetros. En la parte sur de la Patagonia, con nevadas en el sector de la cordillera, especialmente sobre Chile, pero perturbaciones importantes con acumulados también de precipitaciones adecuadas para este mes de febrero. La región cuyo, noroeste argentino, estará afectada por dos sistemas que estarán permanentemente asociados a depresiones, lo que motivará lluvias y chaparrones y también terminando la primera quincena de febrero. La segunda quincena de febrero, tanto el NOA como el NEA en la parte central, tendremos 3 a 4 eventos con acumulados entre 25, 40 y 50 milímetros, lo que acumulará en el mes de febrero promedio para la región centro entre 80 y 108, 115 milímetros, en la parte del NEA en el NOA entre los 70 y los 100 milímetros. Se espera de mejoramiento importante hacia final del mes de febrero, en la segunda quincena de febrero, principalmente el NEA, donde está resagrada un poco las precipitaciones, donde van a tener acumulados importantes. Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, la Costa Atlántica, van a tener eventos extraordinarios de tormentas intensas sobre el sector debido a estas perturbaciones que generará cada 48, 72 horas frente de bajas presiones y motivará núcleos de tormentas sectorizados.